Quiero a mi equipo. ¡Dame nombres! Mohawk. ¡Mohawk! ¡Hola, amigos! ¡Quiero matarlos a todos! Pero los mataré luego. ¡Definitivamente luego! Está afuera. Ya está. Dreadbot. Dreadbot entró por... Robo bancario. Asalto con violencia. Homicidio. Doble homicidio. Triple. Nueve muertes. Y no se llevó el dinero. No. Ese no saldrá. No. ¿Qué? Bueno, sí, podemos ser flexibles. Con un localizador GPS, está bien. Ok, ok, ok. Nitrosuers. ¡Soy libre al fin! ¡Gracias a Megadron! ¡Soy libre al fin! ¡Gracias! Voy a extrañarte, Tim. ¡Gracias a Megadron! ¡Gracias!